...empecé a jugar al golf por prescripción médica... ...pero la prescripción médica me duró poco... ...porque me enamoré enseguida del golf... ...empecé con 18 pues... ...hace ya 45 años que jugué al golf... ...me pareció raro porque... ...entonces había muy poca gente que jugara al golf... ...de hecho yo tengo una licencia muy bajita... ...tengo la 4.466... ...en aquel momento éramos muy pocos... ...los que bueno eran muy pocos los que jugaban... ...y algunos que nos iniciábamos ¿no? Pues me empezó a enseñar a jugar... ...un profesional que había entonces en el club... ...se llamaba Diego Meya... ...después tuve de profesor a Teodoro González Tololo... ...que de allí se marchó a Soto Grande... ...luego vino Florencio Fuentes... ...y luego ya me fui con... ...con Víctor García... ...que es cuando yo creé... ...juntamente con otras 114 personas... ...el club de campo del Mediterráneo... ...y ya pues desde entonces... ...Sergio García ha sido el único... ...jugador que... ...que el único profesional que con el que ha dado clases... ...y que me sigue dando clases... ...la semana pasada... ...le llamé porque es que ya no sabía... ...como ponerme para darle a la bola... ...de vez en cuando me... ...me mete en orden... ...porque me desordeno con bastante frecuencia... ...en este deporte... ...este año vamos a jugar... ...el Open de España femenino... ...vamos a jugar el Master Golf... ...vamos a jugar el Open de España Senior... ...y vamos a jugar el 4 tours... ...que será ya... ...el sexto o séptimo 4 tours... ...el hecho de que... ...por ejemplo cuando el Master... ...más de 250 millones de hogares... ...en todo el mundo... ...pudieran seguir... ...la retransmisión del Master de Golf... ...pues es muy importante... ...desde el punto de vista... ...turístico... ...y desde el punto de vista del retorno... ...pues son impactos... ...que si los hubiéramos de valorar económicamente... ...evidentemente no... ...no tendríamos dinero para valorarlo... ...para salir a jugar al Golf... ...hombre, mi partido ideal es el que juego... ...cuando puedo en mi club con mis amigos... ...pero hombre, el partido perfecto... ...pues podría ser... ...pues con el presidente de la Federación Española... ...que es un encanto jugar con él... ...con Zagas Coriazza... ...y con Sergio... ...o con Camilo Villegas... ...o con Chema... ...o con cualquier jugador de estos... ...que son gente súper encantadora... ...lo que menos me gusta del Golf... ...lo difícil que es... ...eh, estoy leyendo el libro ese de... ...el Golf y la madre que te parió ¿no?... ...pues es el que estoy leyendo ahora... ...para tomármelo con más filosofía.